Cuando yo siento una pena Que no puedo soportar Como mi guitarra vieja Que me sabe acompañar Entonces yo vuelvo en ella Todo mi sentido a par Y canto pa' que las penas No me vayan a matar Cantaré a mi manera Cantaré pura vez en ella Cantaré pa' que usted lo sepa Cantaré colores de penas Cantaré a mi manera Cantaré pura vez en ella Cantaré pa' que usted lo sepa Cantaré a mi manera Me gusta la mujer sencilla Sensata, seria y de buen pensar Porque a ella no la engañan Como a mi pueblo tropical No quiero prometer a ustedes Que este canto descalmará Yo le dejo las promesas Yo le dejo las promesas A los que nunca cumplirán Cantaré a mi manera Cantaré pura vez en ella Cantaré pa' que usted lo sepa Cantaré colores de penas Cantaré a mi manera Cantaré pura vez en ella Cantaré pa' que usted lo sepa Cantaré a mi manera Cantaré a mi manera Cantaré a mi manera Música Cantaré, colores de pena Cantaré, a mi manera Cantaré, pu-pu-púria me centella Cantaré, pa' que usted lo sepa Cantaré, a mi manera Cantaré